...y que seguramente van a poder cumplir todos los sueños. ...y que seguramente van a poder cumplir todos los sueños y que seguramente van a poder cumplir todos los sueños. ...y que seguramente van a poder cumplir todos los sueños y que seguramente van a poder cumplir todos los sueños. ...y que seguramente van a poder cumplir todos los sueños y que seguramente van a poder cumplir todos los sueños. Increíble, ¿saben? Ustedes me gustan porque son una pareja de riesgo, ustedes cuando tuvieron que hacer el duelo Ustedes tomaron riesgo y dijeron vamos a tomar a los duros, ustedes buscan ritmos difíciles, que los hagan enfrentarse a sus miedos y sobreponerse Y la vida es eso, la vida es encontrar un miedo, mirarlo a los ojos e ir de frente y ustedes van de frente, los felicito Gracias Cristian, Ana de escucharnos Caro, vi superación David esta semana, una fuerza que pienso que antes no habían mostrado tanto porque tenían miedo Ahora hay como una seguridad de que pueden lograr lo que quieran Vi líneas lindas, vi mucha soltura dentro de la pista de baile, me encantó tu movimiento de hombritos en el principio y todo David, sexy, un hombre que daban ganas de ir a bailar y agarrarlo Perdón, creo que van superándose cada semana, Caro, sigan disfrutándolo y sigan llenando esa pista de baile con esa energía tan bonita que tienen de amor y de complicidad entre pareja Gracias, Ana, muy bien, ¿qué opinas de este baile? Iba yo, pues, este es un baile que estoy seguro que para ellos no es muy cómodo, no están muy familiarizados con ese baile y el verlos hacer, hacerlo de esta forma con tanta energía, tanta pasión, además muchísima química entre ellos, obviamente son parejas Pero en el baile la cargada quedó fenomenal, la cargada quedó, estaba muy sincronizada, o sea, yo, a mí me encantó, hermano, yo, linda, o sea, es hermoso, brother, hermoso Gracias, Línea Gracias ¿Mariana? Hubo fuerza, pasión, complicidad, hubo todo, todo, hubo movimientos perfectamente coordinados, lo que hicieron, me gustó que me tiran unos pasos modernos dentro de la cumbia Es un género que a mí me encanta, es lo que yo canto, es lo que yo hago, y me metí en una historia, y me encantó esa parada de manos y ese beso así ¡Qué suerte tienes, chicas! También fue mi parte favorita ¿Verdad? Felicidades, felicidades, nos gozamos mucho ¡Bravo! Dalín y Carolina, les fue muy bien con nuestros jueces y nuestro invitado ¿Cómo se sienten ustedes esta noche? Yo estoy feliz, la verdad que esta semana nos disfrutamos un montón bailando esto Le quiero agradecer a Diana, nuestra coreógrafa, porque fue, lo primero que le dije fue, corregime las líneas que la semana pasada me dijeron que tenía mal los brazos, que tenía que estar derecha Y bueno, trabajamos mucho en eso, espero que se hayan notado entonces Yo la estoy pasando espectacular, chicos, la verdad, la estoy pasando espectacular, me parece eso que nos están diciendo